Estas dos personas son acusadas por las autoridades de ser las responsables de quemar el mercado municipal de la colonia Zacamila en Mexicanos. Fueron identificados como Claudia Rodríguez y Juan Carlos Díaz. A ellos se les acusará por varios delitos, entre estos, daños y actos de terrorismo. Dejando claro que este tipo de cuestiones o este tipo de hechos no se van a dejar que pasen en ningún lugar porque altera de alguna manera en mucho el orden público y también que se está poniendo en riesgo la vida de las personas. Se causan también daños a la propiedad privada o en este caso por la propiedad municipal. Las autoridades investigan la participación de otras personas y no se descartan más capturas en las próximas horas incluso de miembros de estructuras delincuenciales. Sabemos de que participaron algunos miembros de estructuras delincuenciales de la zona y obviamente pues también personas que colaboran con ellos. Entonces, aunque en este caso no va a investigación por pertenecer a estas estructuras, pero sí hay implicadas personas, miembros de estas estructuras. La noche de lunes un grupo de vendedores protestó frente al mercado oponiéndose al reordenamiento municipal. Durante el disturbio los inconformes incendiaron puestos y la llama se propagaron hasta el mercado. Según la alcaldía, los daños en la estructura y techo del mercado municipal alcanzan unos 45 mil dólares. Luis Amayoa, Meganoticias, 19.